Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits, mi nombre es Héctor. En este pequeño videotutorial vamos a compartir un video sobre las resoluciones de las cámaras de circuitos cerrados, 7TB tanto con conceptos de TBL, de pixeles y ahora las cámaras que son análogas que se les conoce como Full HD. Como es de su conocimiento, primero hay que tener claro tres aspectos. Todos los DVR, la comprensión del DVR o NVR es H.264, es un formato de codificación digital más innovador para un video de alta calidad. Las extensiones de los archivos que nosotros están grabados en el disco duro, sacamos respaldo, son extensiones de tipo DAB, DAB, como que hubiera sido ABI, pero los DVR muestran principalmente actualmente con extensión DAB. Con respecto a la resolución de grabación y visualización, cuando vemos la pantalla, se graba en el disco duro y se puede grabar en diferentes tamaños, hablemos así, tamaños, tamaños como son los generales, son 1080p, 960h, D1, DH1, 12if y 6if. En el orden de tamaño, el primero es el más grande y el sexto es el más pequeño. El 1080, me adelanto, se le conoce como Full HD, el 960h, y estos son de alta calidad. Y la estándar calidad es D1, HD1, 2, 6if y 6if. Entonces, cuando estamos hablando de cámaras análogas, estamos hablando de DVR. Cuando estamos hablando de cámaras análogas HD y Turbo, son HD, DVR, IP, estamos hablando de NVR. Y actualmente existe un DVR que le usas como trihíbrido, que quiere decir que tú puedes utilizar tus cámaras antiguas, llamémoslo así, o las cámaras análogas, las que ya las tienes, puedes incluirle HD, cámaras análogas HD, y también le puedes incluir cámaras IP. Tenemos el clásico DVR análogo, NVR, un trihíbrido. Recordemos que el trihíbrido puede unirte las tres tecnologías, análogas, análogas HD y IP. Con respecto a la nomenclatura, cuando estamos hablando de análogos, estamos hablando de un tipo de resolución de TVL, así que eso conoce como líneas, mientras que HD, IP y IP, estamos hablando de píxeles o de megapíxeles. Cuando son cámaras análogas TVL, siempre escuchamos 700 TVL, 800, 850, 1000, 1200. Es un tipo de arquitectura en los cuales se basa en líneas horizontales y verticales. No es lo mismo que los píxeles, los píxeles son puntos, mientras que estás hablando de línea. Entonces, cuando estás hablando de cámaras análogas, estás hablando de TVL. Cuando estás hablando de cámaras HD, Turbo, que también son las análogas, que son de alta calidad de resolución, y de las IP, estás hablando de píxeles. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tienes una cámara análoga de 240 líneas o de 480 líneas. Las cámaras análogas, tenemos de 420 hasta de 1200 TVL. Líneas, mientras más líneas tengamos, significa que va a ser más nítida la imagen, más nítida la imagen. La resolución estándar, cómo graba, cómo graba, tú puedes verla por la televisión a través de los TVL, pero qué tamaño es el que está grabando en el disco duro. Mediante más tamaño, más grande es el disco duro, significa que te va a consumir más espacio y ponente vas a tener menos días para poder grabar. Tenemos CIF, que es 360 por 240. Tenemos 12IF, BGA, V1. Estos son los tamaños, quiere decir que se te va a ir grabando en forma de píxeles. Mediante más grande son los números 720 por 480. Ya vamos a ver qué significan esos valores. Por ejemplo, tenemos CIF, esta es una imagen completa de una cámara 960, que hubiéramos dicho que era HD. Tenemos D1, tenemos CIF. Fíjense que la imagen va agrandándose. Cuando graba en el disco duro, se va a grabar con más nitidez porque tiene más grande. Aquí tenemos otro con información de NTS y Pulse. Cuando estamos conversando de HD Turbo e IP, estamos hablando de megapíxeles. Megapíxeles es un punto que te va a tener. Vas a tener más puntos, más resolución. Alta resolución, estamos hablando de que graba en el disco duro 960H. 960 por 582 es el tamaño del frame, ¿no es verdad? En píxeles. Tienes 920 y tienes 1080. Pero antes en que, si comparas una D1, ¿no es verdad? Que estamos hablando que es la resolución estándar. Con una 960 resolución, quiere decir que es la misma imagen. Pero la de aquí se ve un poco más nítida. ¿Por qué? Porque es un poco más grande la imagen y puede grabar más detalles. Tenemos en los formatos PAL y NTFS. Y esto navegando por internet encontré, por ejemplo, una cámara de 700 TVL. Es parecida a una cámara de 0.933 megapíxeles o 933 píxeles. Recordemos que 1 megapíxel es igual a 1000 píxeles. Aquí tenemos ahora las nuevas cámaras que están viniendo, que son lo último, que es la Ultra 4K. En la cual es más grande todavía cuando almacena. Significa que se tiene un disco duro mayor para tener más días de grabación. Aquí tenemos las resoluciones estándar y las altas resoluciones. Esto es lo que encontramos normalmente en los grabadores. El CFI o CFIF, que significa que son los tamaños como van a ir grabando. Y como les comenté, ¿qué significan esos números? Si tengo 1080p, muchas veces tienes una cámara HD que te dice análoga a HD de 1080p. Dice que es Full HD. Pero verdaderamente, ¿qué te está diciendo? Te está diciéndote que tiene 1920 por 1080 píxeles. Si tú multiplicas los dos, te da 2.033.600 píxeles. En pocas palabras, es una cámara de 2 megapíxeles. De igual manera, si tienes una cámara análoga HD de 720p, es de alta resolución. Te está diciendo que tiene menos de un megapíxel. Ojo con eso. Menos de un megapíxel. Quiere decir que entre las cámaras análogas, por ejemplo, de 1000, de 1200, son iguales o superiores, por ejemplo, a un HP 720. Con respecto a los píxeles. Tienes de 1, HD1, normal. Entonces, por ejemplo, si quieres tener bastantes días de poder grabar en un disco duro, dos meses, tres meses, cuatro meses, le puedes bajar la resolución. Y le puedes dejar, por ejemplo, en HD1, en 12IF. Eso tienes que tomar en cuenta que si tú le bajas la resolución, las imágenes van a ser más pequeñas y no vas a poder tener más nitidez. Todo depende de cuánto tiempo quieras. Si tienes que tener más tiempo, más días para poder grabar en el disco duro, tienes que bajarle la resolución. Mediante más alta resolución, son menos días, pero es más nitida la imagen. Por ejemplo, habíamos conversado que te dicen que es Full HD, es de 1080 x 920, te está diciéndote que es una cámara de 2 megapíxeles prácticamente. Si dejas HD 720 x 2280 es menos de 1 megapíxel. Y así sucesivamente, tienes el de 1, que es 0.34 megapíxeles, el 960 h, que es 0.55 y el CIF. Aquí tenemos otra descripción de los valores megapíxeles. Por ejemplo, tú te ofrecen o te quieres comprarte una cámara Turbo HD 720p. Uno dice, ¿y qué será esa cosa? 720p te está diciendo que es el formato, los píxeles. 720p significa que tiene 1280 píxeles por 720, que era lo que habíamos conversado, que estarías acá, en HD. Una cámara HD 720 significa que tiene menos de 1 megapíxel de resolución. Menos de 1 megapíxel. Si tienes un HD 1080, de igual forma, estás hablando de una cámara que tiene 2 megapíxeles. Entonces, vamos a encontrar cámaras análogas, cámaras HD Turbo y cámaras IP. Prácticamente la diferencia entre una análoga y una Turbo no es mucha, tomando en cuenta los megapíxeles. A no ser que sea la Full, la que es 1080, que dice, nota la diferencia con 2 megapíxeles. Pero si te ofrecen una de, o compras una de 720 píxeles, es como que compraras una análoga, por ejemplo, de 1000 o de 1200 TBL. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño videotutorial. Si desean alguna consulta, nosotros instalamos, vendemos y configuramos equipos de CTTB. Aquí tienen mi WhatsApp y muchas gracias.